¡Se vas a morir! ¡No llores! En el caso de la realidad virtual, para la mayoría de los estudios controlados que se han realizado, se ha demostrado que es igualmente efectiva que la terapia con fármacos, por ejemplo, lo cual es un hallazgo muy importante. La terapia que nosotros damos en el corte cognitivo-conductual, que es precisamente la que es más recomendada para el caso de los trastornos de ansiedad, como son las fobias, como es el estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo, pero además es una terapia que tiene un 80% de efectividad. Yo no me quería acercar a los patos, no le quería dar, o sea, el zoológico, la parte de las aves estaba prohibida para mí, o sea, me empezaba a dar miedo, pero no este miedo, no era tampoco tan grave, o sea, no me les quería acercar, pero podía convivir, digámoslo así. Conforme fui creciendo, empecé a sentirme cada vez más expuesta y me empezaron a dar más y más y más miedo, hasta que llegué a un punto en el que pensaba que si se me acercaban, me iba a morir. En el 2004, más o menos, iniciamos con proyectos con realidad virtual, principalmente recreando escenarios como se hacía en otras universidades. Muy en específico lo hacíamos con la Universidad de Jaume I, que es una universidad española, y ellos comenzaron realizando escenarios y tratamiento, y nosotros iniciamos la investigación replicando estos escenarios. Ya estaba yo, te digo que muy mal, o sea, mis compañeros de trabajo, de repente íbamos a una junta, a otro edificio o algo, y yo me atravesaba literal, o sea, decía, ¡qué horror! No puedo estar aquí expuesta a las aves. Una de las principales ventajas de la red virtual es que yo puedo recrear un escenario con los elementos que el paciente necesita, sin importar que a lo mejor no siempre sean tan naturales. Y la verdad es que sí, yo también estaba un poco escéptica al principio, o sea, decía, ¿cómo con terapia virtual? ¿Cómo va a ser esto? Obviamente, la verdad es que también pensé en algún punto, la animación no es la vida real, ¿no? Entonces, estaba, no un poco, sí estaba muy escéptica, pero sí, o sea, como que me sorprendió gratamente porque sí me la quitó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!